Esta manifestación que hacemos hoy es para el pedido de una ley de emergencia nacional. En esta oportunidad este pedido es a nivel nacional, justamente sí, al Congreso que sancionen de una buena vez estos proyectos, porque en realidad proyectos hay muchos, lo que no pueden es ponerse de acuerdo a unar un solo proyecto, ponerse a trabajar en eso y por supuesto sancionar a nivel nacional la ley de emergencia para el sector hotelero gastronómico. Así que bueno, como ya pasó mucho tiempo desde que se viene haciendo este pedido y la necesidad por supuesto cada vez más urgente, porque pasan los meses, pasan los meses, las deudas crecen, los pagos hay que hacerlo, las responsabilidades hay que cumplirlas y nosotros seguimos con las puertas cerradas y estas leyes que no se materializan. Así que por eso esta protesta que hoy hizo todo el sector hotelero gastronómico del país y por supuesto Chaco presente porque somos una de las provincias también más complicadas y por ende necesitamos los beneficios de esta ley. La hotelería es 100% cerrado, sin ningún tipo de ingresos y la gastronomía en algunos negocios que han abierto, porque tampoco el 100% de la gastronomía está abierto con modo delivery, los que están abiertos con modo delivery apenas alcanzan un 10-15% de la facturación y por supuesto esto no es suficiente para solventar los costos de lo que es mantener un negocio. Por eso uno de los pedidos que incluyen este proyecto de ley son créditos a tasa cero, no al 24% porque acceder cuando no hay trabajo y cuando no tenemos una perspectiva de futuro a un crédito donde no sabemos si lo vamos a poder pagar, por supuesto que no es beneficiario, entonces la mayoría del sector no se arriesga a pedir un crédito. También ahí se pide pagar la mitad del IVA, tener descuentos o no pagos en los que son los servicios públicos del Estado, agua, luz, ATP, ingresos brutos, bueno toda la alta carga de impuestos, contribuciones, aportes que el sector hace varios tiempos, porque la verdad que a nosotros cada vez se nos suman, se nos suman, se nos suman impuestos y nuestra rentabilidad cada vez menor, nosotros veníamos ya de un 2019 crítico justamente porque los márgenes en nuestra actividad son muy pequeños, son pocos y las obligaciones, los costos, la masa salarial, los impuestos son enormes y la verdad que ningún empresario del sector se encuentra con una reserva por poder mantener un negocio con tantos días cerrados, imposible, ni trabajando, a veces uno llegaba a fin de mes, imagínate sin trabajar lo que es, insostenible, insostenible. Así es, por eso en este proyecto se pide también que la emergencia sea hasta que la actividad se restabilice, hasta que la actividad se recupere, porque tal vez te puedan permitir abrir, pero eso no quiere decir que económicamente uno pueda llegar a estar medianamente parado como para afrontar deudas y todo lo que es el costo, porque sabemos que esto no va a ser de rápida recuperación ni de rápida reactivación. La gente hoy puede abrir un hotel, puede abrir un restaurante, pero no es que la gente va a estar haciendo cola en tu negocio. Sabemos que hay miedos, si bien nosotros hemos presentado todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ha aprobado por los gremios, ha aprobado por la parte empresarial, si bien por supuesto que estamos de acuerdo en los cuidados y por más que así realicemos la actividad, va a haber un movimiento y una circulación mínima. Tal vez la gastronomía con un público local, un público cautivo que tenemos dentro de la ciudad, podemos en algo comenzar a trabajar, pero sabemos que la hotelería es imposible, necesita abrir las fronteras, necesitan vuelos, necesitan colectivos que vengan de otras provincias, necesita que la gente circule. De otra manera, la única manera que la hotelería funcione es que venga gente de afuera.